Vamos a comenzar entonces la clase de hoy y vamos a hablar de shock generalidades y vamos a hablar después de sepsis y shock séptico particularmente. Este es un tema muy lindo, muy interesante, que me gusta mucho a mí, así que estudien bien, por favor, cuando se presenten a venir los exámenes, porque es muy interesante y es muy aplicado, se aplican como distintos órganos. Fíjense que ya estamos pasando de célula y adaptación celular a inflamación aguda, inflamación crónica, le estamos dando nombre particular ahora shock y hablamos de sepsis y shock séptico en el video siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Que ya estamos entrando en la materia propiamente dicha. Después vamos a hacer un parate y vamos a comenzar con medio interno, donde vamos a hablar de electrolitos y vamos a hablar entonces de después de riñón, después de pulmón, patologías pulmonares y renales, estado sido base, medio interno y así sucesivamente. Pero ya estamos viendo los grandes bloques de lo que sería la materia. Hablemos entonces de los trastornos hemodinámicos, trastornos que tienen que ver con la hemodinamia, con la circulación, con la sangre en realidad. Bueno, el edema ya hablamos un poquito, el edema es la acumulación de agua en el estarticio celular, en el tercer espacio, van a encontrar que lo dicen también, que es el espacio entre las células, en el tejido, en el tejido ajeno a lo que sería la vasculatura, ¿sí? El tejido vascular, tanto arterias como venas y capilares. La congestión es otro trastorno hemodinámico en donde generalmente la congestión es un proceso que ocurre a nivel de las venas, ¿sí? En donde se estanca, ahí es tasis venoso que habíamos charlado en los videos anteriores. Bueno, la hemorragia que es la salida de volumen de sangre al extracelular, en realidad al exterior, pero puede ser el exterior de un vaso, porque puede ser al interior, hay hemorragias internas, ¿sí? Entonces es siempre la salida de sangre completa, a diferencia de lo que sea un edema, que solamente sale plasma, es un ultrafiltrado líquido, acá sale sangre en sus dos fases, digamos, fase acuosa y fase sólida, el componente celular, que puede ser al exterior, ¿sí? Perdón, o al exterior en síntesis de un vaso sanguíneo, puede ser al exterior del organismo o en el mismo interior del organismo y puede ser una hemorragia interna. La trombosis, que tiene que ver con la coagulación, ¿sí? La formación de un trombo, ¿sí? Que es un capítulo importante de una materia que se llama hemostasia o de un área de la bioquímica clínica que se llama hemostasia, que estudia los trastornos de la coagulación y la hemorragia. Entonces siempre cuando hablamos de trombosis tiene que ver con la formación de trombos, de coágulos, coágulos sanguíneos que generalmente obstruyen la luz de algún vaso, ¿sí? Un vaso sanguíneo, es una arteria, un capilar. La embolia, que tiene que ver con el desprendimiento generalmente de estos coágulos que viajan por toda la circulación sanguínea en forma de tapones o émbolos, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que se encuentra con un área, con una luz, cuyo diámetro es mucho, es inferior, es más pequeño y entonces no puede continuar su viaje este émbolo y se atasca en esa región generando entonces una obstrucción, ¿sí? Bueno, el infarto, asociamos siempre el infarto con el infarto abudo de miocardia. Pregunta, ¿el único órgano que se puede infartar es el corazón? No. Cualquier órgano se puede infartar porque obviamente el infarto tiene que ver con la destrucción por necrosis de las células de un tejido, de un órgano causado entonces por la obstrucción del flujo sanguíneo a esa zona, ¿sí? La obstrucción o la falta de irrigación a esa región o a ese tejido. Y vamos a ver entonces el shock, que es el tema del día de hoy, que es lo que a nosotros nos va a interesar entender en mucho más desarrollado y los otros términos que ya habíamos visto y vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Bueno, ahora sí, ¿qué es shock? Shock es el estado en el que se altera la perfusión tisular, provocando hipoxia tisular, hipoxia celular, ¿sí? Hay una alteración en la perfusión de los tejidos, ¿sí? Y vamos a ver que hay distintas causas que llevan a alteración en la perfusión tisular, ¿sí? Ya vemos un ejemplo, el infarto, perdón, la trombosis que genera un émbolo que después obstruye la circulación en una arteria, por ejemplo, en un tejido determinado causando lo que llamamos el infarto. Bueno, dice que es la vía final común de varios acontecimientos clínicos potencialmente mortales y subrayamos potencialmente mortales. El shock tiene una alta tasa de mortalidad, ¿sí? Y es una de las causas de ingreso a terapia intensiva más comunes o más importantes. Bueno, ¿cómo se puede generar esto del shock que es una falta de perfusión tisular adecuada? Por una hemorragia grave, o sea, no cualquier hemorragia, es una hemorragia que compromete un gran volumen de sangre. Traumatismos o quemaduras extensas que también desembocan muchas veces, además del cuadro característico inflamatorio que producen, también llevan entonces a la pérdida de un gran volumen de sangre en la mayoría de los casos. Infarto de miocardios graves, y eso tiene que ver entonces con que si hay un infarto de miocardio, y fíjense que dice grave, es decir que cuando el área necrosada del corazón es grande, entonces ¿qué pasa? Se reconstituye el tejido cicatrizal, todo esto ya lo sabemos. Ese tejido no es funcionante. Si no es funcionante, el corazón no bombea de manera adecuada sangre a los tejidos. Entonces se dificulta la percusión tisular. Fíjense cómo relacionamos todo y cómo constantemente vamos necesitando conceptos anteriores para ir ampliando mucho más nuestro conocimiento con los conceptos que vamos aprendiendo que son nuevos. Una embolia pulmonar masiva. Fíjense eso, qué interesante. Una embolia. Cuando un émbolo se atasca en los capilares pulmonares, pero en muchos capilares pulmonares. Entonces se obstruye de esa manera, ¿qué cosa? El proceso de respiración celular. O sea, el intercambio gaseoso a nivel alveolar está dificultado. Y entonces la perfusión tisular está alterada. Sepsis microbiana. Vamos a ver que un ejemplo muy característico, vamos a ver la clase que sigue, que un shock muy característico, muy común es el shock séptico. Es el shock causado justamente por estas infecciones bacterianas muy severas. Que habíamos dicho que eran tan severas de que invadían la circulación sistémica. Por lo tanto, aparecían las bacterias en toda la economía del organismo. Donde están los capilares sanguíneos, donde hay sangre, están las bacterias. Entonces, ya deja de ser un proceso inflamatorio local para transformarse en un proceso inflamatorio sistémico. Que lleva a desencadenar el cuadro del shock séptico. Bueno, y la respuesta inflamatoria sistémica al SIDS, que era la que habíamos charlado en la clase anterior. Entonces, estos son todos acontecimientos clínicos que van a desencadenar un shock, en forma potencial. Bueno, ¿qué cosas determinan esta perfusión tisular que es muy importante, que nosotros estábamos diciendo que hay que garantizar para que el paciente no entre en shock? Bueno, la presión arterial. La presión arterial, ustedes saben, tiene que estar regulada. Una presión arterial baja disminuye la perfusión eficiente de los tejidos. Pero una perfusión arterial elevada puede alterar a los capilares, sobre todo de tipo cerebral, al cerebro. Por eso generan accidentes cerebros vasculares. Entonces, una presión arterial elevada también puede romper los vasos sanguíneos. Entonces, también es inadecuada una perfusión, una presión arterial elevada. Entonces, necesitamos mantener la presión arterial en un rango fisiológico necesario para que garantice, por un lado, la perfusión tisular, y para el otro lado, no se deterioren o se alteren los capilares sanguíneos que irrigan a los órganos más importantes como el cerebro, el pulmón, el corazón, el riñón. El rendimiento vascular, la economía vascular, la cantidad de capilares que se encuentran, que están formando parte de la circulación, por eso se llama rendimiento vascular. Y la función celular, muy importante. Sobre todo la función celular a nivel, por ejemplo, de los órganos de intercambio, a nivel pulmonar, por ejemplo, a nivel del sistema renal. Las células también del endotelio capilar, que reviste los vasos sanguíneos. Entonces, también depende mucho de ellos. ¿Por qué? Porque yo les decía que el endotelio era un órgano, ahora se le llama órgano endócrino por excelencia, porque sintetiza oxido nítrico, vaso hidratador. Entonces, eso también depende. Bien. Veamos entonces. Cuando el paciente entra en shock, cuando una reducción profunda y generalizada, esto es importante, profunda y generalizada, de la percusión tisular eficaz. ¿Sí? Este es un estado médico agudo y grave. Dice agudo, porque es de inicio súbito, rápido, inicial, y el paciente manifiesta sintomatología, signos clínicos muy evidentes, que el médico debe prestar atención para indicar rápidamente el diagnóstico de shock e inducir la terapia adecuada, ya sea farmacológica o asistencial de tipo mecánica, en caso de que sea necesario. Por ejemplo, la ventilación. Bueno, como consecuencia de la reducción profunda y generalizada de la percusión eficaz, hay hipoxia celular. ¿Sí? Hay disminución de la llegada de oxígeno a los tejidos. Hipoxia. ¿Sí? Recuerden que hipoxemia es cuando la presión arterial de oxígeno está disminuida. Como consecuencia de eso, hay alteraciones metabólicas. Entonces, la célula deja de funcionar de forma adecuada con su metabolismo aeróbico normal y pasa a utilizar el mecanismo anaeróbico. ¿Y qué empieza a aparecer? Ácido láctico. Entonces, en estos procesos de shock grave, en estos procesos de percusión alterada, grave y profunda, hay una acidosis láctica. Con el ácido láctico, y eso anótenlo porque lo tienen que saber a partir de hoy, el valor de corte del ácido láctico de 2, mayor a 2 milimoles por litro. ¿Sí? Entonces, en todos los procesos de shock, el ácido láctico se dispara a valores mayores de 2 milimoles por litro. Y yo he visto valores de ácido láctico de 16, 18 y hasta 20 milimoles por litro en un infarto o en un paro cardíaco, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué en un paro cardíaco? Hay un paro de la bomba. ¿Y eso qué hace? Hace justamente que no le llegue sangre a los tejidos. Entonces, hay una hipoxia tisular. Entonces, la célula deja de hacer metabolismo aeróbico para hacer metabolismo anaeróbico. Entonces, aumenta la concentración de ácido láctico. ¿Sí? 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 Gracias. Gracias. Bien, continuamos. Entonces, como consecuencia de esa acidosis láctica y alteraciones metabólicas, hay disfunción de órganos. El órgano deja de funcionar de manera adecuada, porque ya está reduciendo la generación de ATP necesaria a nivel celular para satisfacer los procesos metabólicos. Entonces, a nivel celular, ya hay una disfunción celular, que después se va a transformar en una disfunción tisular y una disfunción de órganos. Además, el ácido láctico que se empieza a acumular es tóxico. Fíjense que dice acidosis láctica. Entonces, el pH de la sangre empieza a disminuir, y el pH de la sangre disminuido hace que los órganos también se vean afectados y dejen de cumplir de manera adecuada su función. Un cuadro más grave de la disfunción inicial de órganos es la disfunción multiorgánica o la falla multiorgánica que yo les había contado, que es cuando empiezan a fallar más de un órgano. Primero el sistema renal, después el cerebro cardíaco, el hepático, el sistema nervioso central, todo eso empieza a fallar. Y se empiezan a ver marcadores bioquímicos alterados como consecuencia de la falla de cada uno de estos órganos, y entonces, si esto no se trata adecuadamente y rápidamente, esto puede desencadenar inevitablemente la muerte. O sea, una alta chance de que el paciente, después de una falla de múltiples órganos, desencadene la muerte. Muchas veces, cuando hay falla de múltiples órganos, ya al paciente ya se lo ve como que está llegando la muerte, le está llegando la muerte, y entonces, bueno, generalmente se les hace pasar a los familiares para que se despidan y demás, porque el cuadro ya empieza a ser totalmente irreversible. Bien, entonces el shock puede venir de una reducción del volumen de sangre circulante eficaz, por una hemorragia, por ejemplo, o por una reducción del gasto cardíaco, en donde justamente la llegada de sangre al corazón es insuficiente, y el bombeo, entonces, de sangre por el corazón también es insuficiente para perfundir adecuadamente los tejidos. Todo eso hace una reducción profunda y generalizada de la perfusión tisular y lleva al paciente al cuadro de shock. Bueno, ¿cómo se genera esta reducción del gasto cardíaco? Ya que vamos a hablar de esto. Bueno, por dos causas principales. El shock cardiogénico, que tiene que ver con una disfunción del órgano, o sea, del corazón, con una falla, con una insuficiencia cardíaca, o el hipovolémico, que tiene que ver con una llegada de sangre inadecuada, porque no hay suficiente sangre. ¿Sí? Y eso puede darse por una hemorragia, o porque hay una vasodilatación generalizada, en donde la sangre se estanca en las venas, que son los grandes reservorios de sangre. Esos estasis venosos que yo les había contado. Cualquiera de las dos situaciones, ya sea el shock cardiogénico o el shock hipovolémico, bueno, acá les dice, miren, insuficiencia grave de la bomba miocárdica, o volumen sanguíneo muy reducido, llevan a la hipotensión sistémica, es decir, la disminución de la tensión arterial, la presión arterial. ¿Y para qué era necesario regular la presión arterial? Para facilitar y para satisfacer la perfusión tisular. Entonces, fíjense, una presión arterial media, menor a 60 milímetros de mercurio, o una sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto, entonces, genera acidosis lácticas, como ya dijimos, ya saben por qué, porque hay un cambio en el metabolismo de aeróbico a anaeróbico a nivel celular. ¿Sí? Y entonces esto, todo esto genera hipoxia tisular. ¿Sí? Esta hipotensión sistémica genera hipoxia tisular, genera acidosis lácticas, y entonces, tanto la hipotensión como la acidosis lácticas son características necesariamente importantes para evaluar a un paciente que está en shock. Entonces, un shock, un paciente en shock tiene hipotensión y acidosis lácticas. Uno de los principales marcadores. Fíjense, acidosis lácticas, la medimos nosotros al láctico. El acido láctico la medimos nosotros en el laboratorio. El pH también lo medimos nosotros en el laboratorio. ¿Sí? Si el acido láctico aumenta, el pH disminuye. Y ahí se me ha alterado la función de los órganos. Y la hipotensión, bueno, se mide con la tensión arterial. Eso lo mide el nervio. Bien. Sigamos entonces. Insuficiencia de la bomba miocárdica. Infarto de miocardio grave. Arritmias ventriculares. Las arritmias tienen que ver con alteraciones en la actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? Comprensión extrínseca. Cuando se comprime el corazón de manera externa. Obstrucción de las vías de salida. Por ejemplo, la embolia pulmonar o la estenosis aórtica grave. La estenosis tiene que ver con que la arteria, en este caso la arteria aorta, se achica la luz de la arteria. Estenosis es cuando se achica la luz de la arteria. Eso es estenosis. Entonces, ¿eso qué hace? Hace justamente que la llegada de sangre sea mucho menor a los tejidos. ¿Sí? Porque la aorta es la que está estenosada. Si hablamos de hipovolémico, hablamos de hemorragias masivas graves. Pérdida de líquido por quemaduras graves extensas. Eso también, acá me faltaría poner, la vasodilatación venosa. Bueno, la patogenia. Fíjense, patogenia tiene que ver con el mecanismo fisiopatológico que se desencadena en la enfermedad. Dice lesiones intrínsecas del miocardio o infarto, arritmes ventriculares, compresiones extrínsecas, fíjense que dice tamponamiento pericárdico, obstrucción del flujo de salida, embolia pulmonar, estenosis aórtica, cualquiera de esas situaciones, lleva a una falla de la bomba cardíaca. ¿Eso qué hace? Reducción del gasto cardíaco, es decir, de la sangre que es eyectada por el corazón a los tejidos. ¿Eso qué hace? Reducción profunda y generalizada de la perfusión tisular eficaz. Y eso genera lo que se llama el shock cardiogénico. Si hablamos del hipovolémico, o sea, la hemorragia grave, las pérdidas de líquido, las quemaduras, la vasodilatación excesiva, hay pérdida del volumen de plasmosangre, o hay llegada de menor cantidad de volumen sanguíneo, reducción del gasto cardíaco, le llega a menos sangre, sale menos sangre del corazón, hay nuevamente reducción profunda y generalizada de la perfusión tisular eficaz, y hay shock hipovolémico. ¿Por qué es hipovolémico? Porque hay una bolemia disminuida. ¿Va quedando claro? Voy rápido porque estos conceptos son muy sencillos y después nos vamos a dedicar un poquito más con un poco de sepsis y los vamos a retomar, así que no nos hacemos mucho problema. Pero si no entienden algo, me van preguntando después por los poros. Veamos la reducción del volumen de sangre circulante eficaz. Bueno, acá tenemos reducción del volumen de sangre eficaz. Tenemos asociada inflamación sistémica, y acá tenemos las infecciones, infecciones microbianas, quemaduras, traumatismos, pancreatitis, una causa muy común de ingreso a la UTI. UTI es unidad de terapia intensiva. Neurogénico, accidentes anestésicos, lesiones de la médula espinal, anafilácticos, hipersensibilidad, alergias mediadas por IgE. Todo eso entonces, disculpen ustedes, lleva a desencadenar un cuadro de vasodilatación aguda, vasodilatación generalizada, que disminuye entonces el volumen de sangre eficaz que circula. ¿Está bien? Bueno, y acá tenemos entonces todo lo que habíamos dicho anteriormente, asociados, shock asociado a inflamación sistémica, al SIRG, el síndrome de respuesta sistémica inflamatoria, que ustedes ya lo vieron. Bueno, todo esto lleva a todas estas cosas que vemos acá, que ahora vamos a analizar, que llevan a reducción del volumen de sangre circulante eficaz. Hay anomalías metabólicas sistémicas, como hiperglucemia, recuerden ustedes por la resistencia a la insulina, dadas por las interleuquinas. Anomalidades metabólicas celulares, como hipoxia tisular, que llevan entonces a la acidosis láctica, con el pH sanguíneo disminuido. Una característica muy importante es el pH sanguíneo disminuido en estos pacientes, que están cursando con un shock séptico. Fíjense que hay cosas que llevan a una coagulación intravascular diseminada, y otra a una vasodilatación y estancamiento periférico de la sangre, que es lo que yo les decía. El enlentecimiento de las analistasis venoso, y por otro lado, coagulación intravascular diseminada. Inducción a un estado pro-coagulante. Pro-coagulante es lo contrario al anticoagulante. El anticoagulante es un proceso que tiende a generar hemorragia si uno sangra. Anticoagulante, no coagula la sangre. Y pro-coagulante es un proceso que va generando coágulos constantemente. La hemostasia es un equilibrio entre la coagulante y lo pro-coagulante. Lo anticoagulante y lo pro-coagulante. Bien. Entonces, ¿cómo se desencadena a partir del SIRS este shock séptico? Fíjense. Reacción inmunitaria sistémica, anti-infecciones bacterianas o micóticas, por ejemplo, hongos como las levaduras, que estamos viendo nosotros en bacterias, ¿recuerdan? Todo se asocia con todo. Esto genera un SIRS, un cuadro de inflamación sistémica, ¿sí? Generalizada. Fíjense qué dice. Activación y lesión endotelial. Lesión inducida por leucocitos. Todo esto ya lo discutimos. Coagulación intravascular diseminada. Activación de la cascada de citoquinas. Sobre todo pro-coagulantes y también infecciosas, ¿sí? Esto genera, entonces, una vasodilatación y estancamiento periférico de sangre. Impide la llegada de un volumen adecuado de sangre al corazón. Y eso, entonces, complica la percusión tisular porque disminuye el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, como dice acá, la reducción del volumen de sangre circulante efectivo, reducción profunda y generalizada de la percusión tisular eficaz y eso lleva al shock séptico. ¿Por qué es séptico? Porque viene de la sepsis. Que viene de una infección generalizada por productos bacterianos o micósticos, ¿sí? Por eso es sepsis. Recuerden, shock séptico, shock cardiogénico, shock hipovolémico, ¿sí? Son tres shocks distintos. Bueno, ahí tenemos neurogénicos y anafilácticos, ya lo discutimos. Neurogénico, bueno, pérdida del tono vascular, estancamiento periférico de sangre por accidentes anestésicos o traumatismos medulares. Entonces, todo lo que altera el centro nervioso que controla la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, eso va a complicar entonces a la llegada de sangre al corazón y el gasto cardíaco va a disminuir. Fíjense que todo esto redunda en una vasodilatación aguda diseminada, generalizada, sistémica. O el anafiláctico, mediado por IgE, ¿sí? Es una reacción también de tipo inmunitaria. Hay una reducción del volumen de sangre circulante efectivo, hay una reducción profunda y generalizada de la perfusión tisular eficaz y eso me lleva entonces a un shock. Bien. ¿Cuál es la progresión del shock? Fíjense, el shock es un trastorno progresivo que de no conseguirse, no corregirse, perdón, lleva a la muerte. Rápidamente, realmente. No se conocen bien aún los mecanismos exactos de muerte por shock asociado a SIRS. No es común la hipotensión ni la muerte celular es importante en el SIRS. Estamos hablando, ¿no? En el shock hipovolémico y el cardiogénico, la hipotensión y la acidosis lácticas son características, ¿sí? También en el escéptico. Si las lesiones celulares y tisulares son graves, se torna irreversible y causa, efectivamente, la muerte. Ahora vamos a hablar un poquito de las lesiones que ocurren en el shock, ¿sí? Interesante. Porque explica todo, toda la sintomatología que puede tener o las manifestaciones clínicas y bioquímicas que acompañan al cuadro del shock. Entonces, lesión celular en el shock. El shock puede definirse como una situación aguda en la que una reducción profunda y generalizada del aporte de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos determina lesión celular reversible inicialmente, y si se prolonga irreversible, daño irreversible con la consiguiente falla orgánica. Esto todos ya lo sabemos, ya lo habíamos visto. Se produce lesión celular mediante tres mecanismos fundamentales. El principal, la isquemia. El otro es la liberación de mediadores inflamatorios, porque hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Y la lesión por radicales libres, que todo esto ya lo discutimos nosotros en inflamación. Fíjense lo importante de hablar primero de inflamación para después hablar de shock, porque todo lo que ya vimos anteriormente se aplica a esta parte. La falta, perdón, de aporte de oxígeno a nivel celular, que se llama isquemia, se manifiesta bioquímicamente por el aumento de ácido láctico en sangre y la consiguiente acidemia causada por un cuadro de acidosis metabólica dada por este shock que genera entonces un ácido láctico con una concentración sanguínea mayor a 2.000 moles por litro. Ya le discutimos eso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas frecuentes? Y eso es importante porque vamos a analizar pacientes y casos clínicos. Hipotensión. Presión arterial media menor de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Bueno. Bueno, hay que tener en cuenta la presión del paciente, ¿no? Taquicardia. Taquicardia tiene que tener en aumento con la frecuencia cardíaca. Oliguria. La oliguria tiene que ser con disminución del volumen miccional, o sea, se orina menos. Esto todo lo vamos a analizar, sobre todo cuando hablamos en renal. Pero ¿por qué va a orinar menos un paciente que está en shock? Y obviamente porque si es que está perdiendo volumen sanguíneo o está teniendo menos llegada de sangre al corazón para que pueda ser eyectado y perfundir los tejidos, obviamente no va a querer perder agua a nivel renal porque eso va a ser aún más grave el cuadro, ¿sí? Porque si pierde agua está perdiendo más volumen sanguíneo aún todavía. Disminución del nivel de conciencia. Eso tiene que ver con el grado de perfusión del sistema nervioso central. Cuando se altera la perfusión del sistema nervioso central vienen las alteraciones de la conciencia, ¿sí? Hasta llevar al coma muchas veces. Presencia de extremidades frías y moteadas que indican que el flujo sanguíneo de la piel está disminuido, ¿cierto? En shock distributivos. Shock distributivo se da cuando, como su palabra, su nombre lo dice, cuando se distribuye más la sangre y de esa manera entonces el volumen circulante efectivo disminuye. Pero es un shock muy poco frecuente. Lo que a mí me interesa acá es que como consecuencia de la redistribución del flujo sanguíneo a los órganos vitales, para perfundir los órganos vitales, se disminuye la perfusión a nivel de la piel y por eso la piel aparece fría en el shock. ¿Está bien? La acidosis metabólica es un reflejo del tiempo de hipoperfusión en los tejidos, ¿sí? Porque a mayor tiempo de hipoperfusión, mayor metabolismo anaeróbico, entonces mayor síntesis de ácido láctico, mayor acidosis láctica, menor es el pH sanguíneo. Bien, la falla multiorgánica. Las manifestaciones clínicas del shock son variables y dependen de la causa inicial de la respuesta de múltiples órganos y respuesta a múltiples órganos. Los distintos órganos pueden afectarse de forma mínima, leve, moderada o grave, puede ir avanzando. Esta lesión difusa lleva el nombre de disfunción multiorgánica de múltiples órganos y es una de las principales causas de fallecimiento del shock. Se define como la falla de dos o más órganos. Recuerden, los más comunes que fallan son el sistema nervioso central, el hígado, el sistema renal, el corazón, son los que empiezan a fallar primero. Y nosotros tenemos marcadores para evaluar esta falla multiorgánica. Bien, el corazón, son mayormente el resultado de estimulación simpática adrenal, sistema nervioso simpático. La taquicardia es el indicador más sensible de la presencia de shock. Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque yo quiero llevar más sangre a los tejidos. Quiero perfundir. ¿Y cómo lo voy a hacer si no tengo suficiente sangre? Y bueno, aumentando el ciclo. O sea, el ciclo cardíaco. En realidad, disminuyendo el ciclo cardíaco. Haciéndolo más cortito. Cada rato bombeo, bombeo, bombeo. Entonces, aumenta el número de ciclos cardíacos por unidad de tiempo. Eso se llama taquicardia. La isquemia miocárdica es importante en el shock por gastos cardíacos bajos. ¿Sí? Cuando llega poca sangre al corazón. La isquemia produce un gasto cardíaco aún más bajo que agrava la isquemia. La isquemia generalizada, digamos, ¿no? Y la depresión de la contracción miocardia, inducida por las interleuquinas, la interleuquina 1 o la citoquina del factor necrosis tumoral. Esas, entonces, hacen una depresión, fíjese, una depresión de la actividad contractil del corazón. Entonces, eso disminuye también, entonces, la funcionalidad del corazón. ¿Qué pasa con los pulmones? Hay alteración del intercambio gaseoso, disminución de la distensibilidad y cortocircuito de la sangre a través del área mal ventilada. ¿Esto qué quiere decir? Cortocircuito tiene que ver con que la sangre que va al pulmón vuelve al corazón sin ser oxigenada, ¿sí? No pasa por los alveolos pulmonares para ser oxigenado. Agregados de fibrina y neutrófilos en el interior de la microcirculación pulmonar, lesiones inflamatorias en el inserticio y alveolos, exudación de líquidos proteínicos dentro del espacio alveolar. Todo eso va a dificultar el intercambio gaseoso. Todo lo que se interpone en el espacio alveolar dificulta el intercambio gaseoso y entonces hay menores áreas de ventilación y hay menores áreas de intercambio, ¿sí? Y entonces se dificulta el intercambio gaseoso. ¿Y entonces qué se dificulta? Se dificulta la llegada de oxígeno a los tejidos. Hay hipoxia tisular. Resulta de hipoxemia, como dijimos, hipoxemia, disminución de la presión arterial de oxígeno, con infiltrados pulmonares bilaterales llamados síndrome de distrés respiratorio agudo. Infiltración que puede ser de neutrófilos o de otras células y también de productos celulares o de proteínas. Todo eso daña el pulmón y altera entonces las áreas de ventilación y de percusión. Perdón, y de intercambio gaseoso. Trabajo respiratorio aumentado, fatiga de la musculatura respiratoria. Esto todo lleva a insuficiencia respiratoria que requiere la ventilación mecánica. Por eso entonces los pacientes que entran en shock generalmente están ventilados o necesitan asistencia mecánica ventilatoria, ¿sí? mediante un tubo que se le coloca a los pacientes para facilitar entonces la respiración, ¿sí? Ya que no pueden respirar por sí mismos porque hay esta debilidad muscular, esta falla muscular respiratoria que lleva entonces a una insuficiencia. Recuerden que el concepto de insuficiencia es cuando un órgano, insuficiencia orgánica, cuando un órgano no puede cumplir las funciones que él realiza para satisfacer las demandas tisulares. ¿Qué pasa en el riñón? Dijimos que había oliguria. La insuficiencia renal aguda es la complicación principal del shock. ¿Cómo se evalúa la insuficiencia renal aguda? Bueno, aumenta creatinina, aumenta urea en la circulación, aumentan los productos de desecho, ácido úrico, por ejemplo, ¿sí? Que no se puede eliminar a nivel renal porque hay falla renal. Se produce una hipoperfusión a nivel renal, en parte como resultado de una derivación preferente de la sangre al sistema nervioso central y al corazón, fíjense ustedes, la redistribución del flujo, como yo les decía. Cuando se supera el rango de autorregulación por vasoconstricción, se produce necrosis tubular aguda e insuficiencia renal. O sea, los tubos renales se necrosan, se destruyen y entran en un cuadro de insuficiencia renal que puede llegar a ser intraversible, ¿sí? Si hay necrosis tubular, dependiendo del área de necrosis, puede ser un proceso irreversible. Si el paciente sale de shock y solamente una alteración de tipo renal, puede llegar a ir a diálisis o trasplante renal, si es que se dañan los dos riñones, porque no pueden cumplir sus funciones los riñones. La insuficiencia renal y la hipovolemia se asocian con oliguria. Importante diferenciación de la oliguria porque el paciente... ¿Cómo se manifiesta la oliguria? La oliguria quiere decir que el paciente orina poco, o no orina. Generalmente, el no orinar implica un volumen menor a 500 mililitros por 24 horas de orina, ¿sí? Menos de eso. Y el paciente... Recuerden que orina un volumen de un litro y medio, dos litros, 24 horas para satisfacer entonces las funciones metabólicas adecuadas, porque elimina adecuadamente los desechos metabólicos de esa manera. Y, bueno, eso evalúa una adecuada función renal. Poliuria es cuando orina mucho más, obviamente. Poliuria cuando orina menos. Y anuria cuando no orina casi nada. Un volumen muy pequeño. Por ejemplo, los pacientes con afecciones uranales severas. Bien. Continuamos un poco más. ¿Qué pasa con el sistema nervioso central? A nivel del sistema nervioso central hay alteraciones a nivel de la conciencia que se asocian entre confusión, que oscilan, perdón, entre confusión y pérdida de conciencia. Esos son los extremos. ¿Y qué tiene que ver entonces con esto que decíamos? Con la hipoperfusión, ¿sí? Con la llegada de menos oxígeno al cerebro. La autoregulación protege a las neuronas de la isquemia inicialmente, manteniendo un flujo sanguíneo adecuado, aún por debajo de la presión arterial media de 50-60 milímetros de mercurio. Pero ahí, perdón, por debajo de esa presión arterial media, ahí sí empieza a haber isquemia tisular. Ahí empieza a llegar menos oxígeno a los tejidos cerebrales y entonces empieza a comprometer el sistema nervioso central y empiezan a aparecer estas alteraciones del estado de la conciencia. Bien. Alteraciones del equilibrio ácido-base y electrolitos también contribuyen a la reducción neuronal. Eso es lo que yo les decía. El ácido láctico aumentado, además de ser un marcador bioquímico importante de shock, también es un tóxico para el sistema nervioso central. Entonces contribuye al daño neuronal y esto lleva a una pérdida de la conciencia. El trastorno gastrointestinal y hepático. Entre las manifestaciones clínicas habituales de afectación intestinal durante el shock se incluyen hilio, que es pérdida entonces de la movilidad gastrointestinal. Gastritis erosiva, gastritis, inflamación gástrica. Pancreatitis, que tiene que ver con, como yo les dije en algún momento, activación de las enzimas pancreáticas en el páncreas y digestión de este órgano por esas enzimas. Colesistitis, perdón. Alitiásica, o sea que no tiene que ver con la presencia de cálculos renales, ¿sí? Ni a nivel de la vejiga. Y hemorragias submucosas. Todo esto lleva entonces a trastornos gastrointestinales. La integridad de la barrera, esto es importante, intestinal puede comprometerse y si hay integridad alterada de la barrera intestinal, hay pasaje de bacterias, ¿sí? A la sangre, ¿sí? Desde lo que sería la luz del tubo digestivo a la circulación sistémica. Y eso favorece un proceso de sepsis. Lo que conduce a endotoxemia y traslocación bacteriana. Entonces las bacterias pasan a la circulación sistémica. Bueno, respuesta de fase aguda, elevación de las transaminasas, es lo más común que se observa como daño hepático, y la lactato de cirrogenasa hepática, o sea, la lactato de cirrogenasa, o sea, la LDH. Nosotros vamos a ver alteraciones de las transaminasas, elevaciones de estas transaminasas, y elevación de la lactato de cirrogenasa o LDH. Hematológicas. De tipo hematológicas, tenemos trombocitopenia debido a dilución durante la represión del volumen, ¿sí? O por destrucción inmune de plaquetas, que es lo más común que se puede llegar a producir. ¿Qué más? Activación de la cascada de la coagulación, que conduce a la coagulación intravascular diseminada, que estaba dada entonces por las citoquinas, también que alteran entonces este estado procuagulante ahora, ¿sí?, del paciente, que se traduce en trombocitopenia, porque cuando se produce un coágulo, los coágulos también atrapan las plaquetas, y entonces de esa manera disminuyen el recuento de plaquetas. Disminución de fibrinógeno, porque se activa, se rompe el fibrinógeno, se transforma en fibrina, aumento de los productos de degradación de la fibrina, y anemia hemolítica microangiopática, o sea, de los pequeños vasos. Hemolítica porque se destruyen los glóbulos rojos, ¿sí? Acá les quería decir algo más. Estado de coagulación intravascular diseminada. Entonces, acá vamos a ver un estado procuagulante del paciente, ¿sí? Pero el paciente, como tenemos coagulación intravascular diseminada, consume entonces estos factores de coagulación, consume las plaquetas, y el paciente puede tener daño desangrado, ¿sí? Por cualquier cosa puede sangrar el paciente, a causa de que le faltan plaquetas, y se consumieron los factores de coagulación por este estado de coagulación intravascular diseminada. Rápidamente, sistema inmune, disfunción sistémica diseminada, en especial en el shock hipogolémico y traumática, alteraciones en la función de los macrófagos, linfocitos T y B y neutrófilos, y pueden contribuir a la mortalidad tardía, con frecuencia se debe a complicaciones infecciosas. Pasamos. Metabólica, lo que más me interesa. Fíjense, se produce hiperglucemia, dijimos. Esto es interesante. Como resultado de la gluconeogénesis y glucogenogenesis. O sea, tenemos dos procesos. La formación de nuevas moléculas de glucosa, síntesis de moléculas de glucosa, glucogenolisis, y la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa a partir de precursores. Y la glucogenolisis es la liberación de moléculas de glucosa a partir de la molécula de glucógeno. Mediada por aumentos de hormonas adrenocorticótropas, o sea, de adrenocorticotrofina, que tiene que ver con la glándula superarrenal. Aumento de los glucocorticoides, del glucábono y las catecolaminas. Así como el descenso de la insulina. Todo eso genera un estado de hiperglucemia. También puede producirse hipertrigliceridemia en algunos pacientes. Y puede producirse hipoglucemia como resultado de la depresión del glucógeno o el fallo en la síntesis de glucosa por el hígado. O sea, la gluconeogénesis. El catabolismo de las proteínas, que ocasiona un equilibrio nitrogenado negativo, puede ser determinante de la mortalidad. Bueno, y ahí tienen las fallas multiorgánicas, la clínica, manifestaciones clínicas a nivel del sistema nervioso central, del corazón, del riñón, gastrointestinal. Todo eso lo dejo para que lo lean porque ya me voy del tiempo y me voy a cortar la transmisión del video. Pero algo las estuvimos estudiando, así que dejo solamente para que lo puedan leer ustedes. Bueno, hasta acá con la clase de shock. Continuamos en un rato con otro video para la clase de shock séptico.